Estimados pasajeros, disculpen nuevamente, el capitán de Salga y el mando, como pudieron observar tras nuestro segundo intento en aproximación, lamentablemente nos dimos obligados a tener que realizar la interrupción de la misma, lamentablemente por las mismas complicaciones de la pérdida de condiciones visuales en nuestros mínimos de aproximación. De hecho las condiciones meteorológicas en la ciudad son muy buenas, al igual que en la estación del aeropuerto, sin embargo el inconveniente meteorológico es en el valle, que es nuestro único ingreso que se puede hacer en la ciudad de Cajamarca. Debido a que el aeropuerto de Cajamarca no cuenta con combustible para nosotros, nos vemos obligados ya a proceder hacia nuestro aeropuerto de alternativa, el cual como les comenté en este caso es el aeropuerto Jorge Chávez en la ciudad de Lima. Estamos estimando nuestro aterrizaje en Lima a las 7 de la mañana con 35 minutos, se está coordinando con personal de tráfico para que nos espere a nuestra llegada y poderlos asistir a nuestras necesidades, lamentablemente también que estos procedimientos siempre en pro a la seguridad de ustedes y la de la tripulación. Volveré con ustedes mayor información durante nuestro acceso al aeropuerto de Lima. Muchas gracias.